...202220. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla, Arturo Jurátola, les da la bienvenida a un nuevo programa de italianos y sus negocios. Este programa será conducido por el doctor Francisco Tosi, que seguramente me está escuchando. Seguramente te estoy escuchando y te doy un saludo afectuoso a vos y a la audiencia. Gracias. Digamosle a la audiencia que estamos alejados, uno de nosotros no estamos en estudio, con lo cual sepan disculpar algunas descoordinaciones. Bueno, llevamos el programa adelante, digamos con la habilidad de siempre muy conocida de Gerardo Subiraga en los controles. Bueno, adelante Francisco con la conducción. Bueno, hoy estamos con un programa bastante amplio porque vamos a tener primero como invitado a Giorgio Otranto, que es alguien, yo diría emblemático dentro de la industria textil. Él y su hermano son propietarios de una hilandería que hacen hilado para fantasía, para el trabajo crochet, para el trabajo artesanal, para el trabajo de cooperativas, y realmente es una organización muy importante y a los oyentes les va a parecer, creo que espectacular. Si él solamente pasa un título en el portal, donde presentan la colección Primavera-Verano, con todos los colores, que se llaman Los Colores que Hablen por Vos, dicen que la composición es 50% alegría y 50% actitud. Bueno, me parece que va a ser un programa, como siempre, con optimismo, ¿no? Claro, así que eso me parece realmente algo que va a interesar a la audiencia. Luego vamos a tener un audio muy cortito, pero algo muy interesante, sobre la protección de los datos. Ahora que estamos en esta situación donde todo se mueve digitalmente, hasta muchos trámites lo tenemos que hacer de manera digital por los portales, del registro automotor, de la dirección de las personas, documentos de identidad, transferencias bancarias. Bueno, desde Italia el ingeniero Francesco Giorgiani de Enel nos va a dar en un minutito y pico, muy corto, el resumen de un webinar que va a ocurrir el próximo jueves 15 de octubre. Y también, al final, como siempre, para cerrar, para hablarnos de la agenda de la semana, tendremos a nuestro estimado Claudio Farábola, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina. Después nos va a hablar, nos va a explicar, nos va a comentar todos los planes que tiene. Y en general lo que hace es hablarnos de una semana, porque pasa una semana y en la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina pasan tantas cosas que la verdad que casi no nos da un programa para contarlo. Y por otro lado tenemos, por supuesto, a nuestro productor general y vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina, Arturo Curátola, que nos va a comentar distintas noticias empresariales, pero tomadas desde el punto de vista del emprendimiento, del negocio. ¿Verdad, Arturo? ¿Qué vas a hacer eso? Por supuesto, siempre con la mirada positiva, digamos, para explicar cómo hay mucha gente y muchas empresas que logran sobreponerse a momentos como estos, en los cuales no a mucha gente le va muy bien. Pero a veces se aprende con todo esto, digamos, la experiencia lleva adelante los negocios porque uno mira el pasado, y después voy a mencionarlo por qué, porque han pasado muchísimos gobiernos y nosotros siempre nos hemos puesto de pie con la mirada al futuro. Y bueno, y creando, que es el trabajo del empresario, crear. Es igual que el investigador, cuando mira y dice, bueno, tengo que investigar tal o cual producto o tal o cual, no sé, objetivo científico, nosotros hacemos lo mismo. Lo tenemos que levantar y seguir trabajando. Adelante con tu conducción, tenemos ya el invitado. Mirá, yo voy a quedar pendiente que Gerardo me avise cuándo va a estar Giorgio Otranto en la línea y mientras vamos a hacer algunos pequeños comentarios sobre lo que está ocurriendo ahora en Italia, que hay una segunda ola de COVID y que hay una reciente norma legislativa, en realidad, perdón, ejecutiva, que obliga al barbijo. Va a ser obligatorio también al aire libre. O sea que todas las personas que circulen en el país van a tener que estar con barbijo. Y inclusive se va a recomendar para los lugares cerrados, obviamente, en el caso laboral o restaurantes y todo. Son medidas preventivas muy eficientes. Pero hagamos la presentación de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Digamos que nuestra Cámara tiene 137 años, está en 57 países, los cuales somos 81 cámaras. Bueno, y que la nuestra es la más antigua del mundo. Por lo cual estamos, digamos, con la obligación de tratar de ser los mejores cada día. Digamos también que la Eurocámara, nosotros formamos parte de la misma y que, bueno, que en la Argentina todos los países europeos representados aquí formamos esta Eurocámara. Y que también estamos y formamos parte de 35 cámaras binacionales, binacionales de otros países, en la cual se llama USEP y hace 33 años que nos reunimos. Esto es el mundo de los negocios. Es decir, podemos conectarnos a cualquier lugar del mundo a través de nuestra red de cámaras, de la propia y si no, de la de terceros, ya sea de la Eurocámara o de la Unión de Cámaras Binacionales. Arturo, tenemos al invitado en el aire. Démosle la bienvenida. Le damos las buenas tardes a Giorgio Otranto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, es un gusto hablar para la comunidad italiana, inclusive la argentina, haciendo un poco de historia de vida a nosotros los emigrantes. Giorgio, voy a contar una pequeña anécdota. Trabajando yo en una empresa textil, antes de la que trabajo ahora, me tocó una vez ir de visita a una planta para aprender cómo se construye un posicionamiento, un negocio, tanto del punto de vista industrial como del punto de vista comercial. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde me tocó ir? A LHO, que es justamente la empresa donde los hermanos Otranto, uno de cuyos miembros aquí está con nosotros hoy, ha desarrollado en los últimos años, desde el año 1974. Y ahora le voy a pedir a Giorgio, ya no hablo más, que nos cuente desde que, digamos, desde que llegaron a la Argentina, ¿qué pasó? Bueno, bueno. Bueno, nosotros, yo siempre digo, no soy un emigrante, yo soy un traído a la Argentina. Mi padre, después de 11 años de guerra, termina la guerra en el 47, porque hace la de África, bueno, viene a Buenos Aires en el año 48. Y al año siguiente, manda a llamar a la familia, y nosotros llegamos acá un 25 de abril de 1949. Bueno, ahí, digamos, es una historia bastante importante en la vida de todo ser humano. Bueno, nosotros llegamos, mi mamá había dejado a la madre, al padre, a las hermanas. Bueno, fue bastante difícil para ella lo que no fue para mi papá, porque mi papá, él le tenía miedo a la guerra, entonces estaba muy contento. Trabajaba muchísimo, acá encontró mucho, mucho trabajo, y bueno, y ahí empezó la historia nuestra de vida. ¿De qué zona de Calabria vinieron? Nosotros somos de Corigliano Calabro, provincia de Cosenza. Estamos ahí nomás, en Marestiavonea, que pertenece a Corigliano, bueno, que ahí donde nació el gran, el vino Gattuso. Claro, el número famoso, número 5 de la selección. Los coriglianeses, como le dicen, son gente muy emprendedora, sobre todo porque tienen el peperoncino ahí. Tenemos el peperoncino, nosotros, y tenemos la rosa marina, que es una de las grandes cosas que, digamos, es conocido por iriano, porque un poco no se podría hacer, porque es del cardumen que se hace, y se supone que es una seda complicante, computa parió, y bueno, es famoso en Sol Italia, la rosa marina, y es de Jordián o Calabro. Bueno, así pasaron los años, estudié en la Argentina, y bueno, cuando terminé mi industria de acá en el coge Ñuve y de Villa Luzuliaga, yo soy, o sea, de Italia vinimos a la capital, donde teníamos una tía, pero después, bueno, mi papá en esos remates que se hacían, venta de terreno, compró en la zona de Aedo, y ahí estamos desde el año 51. Entonces yo estudié en el industrial de Villa Luzuliaga, de Jorge Ñuve y ahí empezó, digamos, la historia, porque en quinto año uno de los profesores, ingeniero Segal, era jefe de mantenimiento de Testilo Oeste. Ah, ahí está la conexión, ahí empezó. Ahí empezó la parte de Testilo, o sea, yo cuando terminé el industrial, hice unos años en la Universidad de... la Tecnológica. La UTN. La UTN. Y después ellos me dijeron, no, no, la TACA, incluso en aquel entonces, que yo empecé a trabajar en el año 61 en Testilo Oeste, todos los directivos de Testilo Oeste, los jefes de, digamos, de todas las secciones, eran, tenían todo de Italia, incluso Testilo Oeste tenía un barrio atrás de la fábrica, donde mandaba a vivir, los chalets, tenían 16 chalets, iban a vivir. Entonces, cuando yo empecé, mantenimiento con, como te decía, con el profesor ese que estuve. Pero apenas me conoció, el ingeniero popular, que era jefe de Irlandería, me pidió que vaya con él a hacer el Ingeniería Textil, que ahí, en ese entonces, era particular. Así que, bueno, ahí empezó mi vida textil. Digamos, como todos los emigrantes, le poníamos muchas, muchas ganas, muchas ganas de aprender. Como yo decía, queríamos salir de pobre. Y ahí, empezó, empezó la lucha. No, y digamos, y digamos también, Giorgio, que esa época, al inicio de los 70, era una época de gloria para la industria textil. Y bueno, yo tengo datos... ...muchas empresas, en Wuhan, en Bernal, claro. No, no, la Argentina, en un momento, en un momento, ya te estoy hablando. En el 61, el presente siglo este. En el 67, tengo los datos precisos, Argentina era el segundo productor de lana. Claro. El segundo productor de lana. Digamos, Australia era el primero. Nosotros acá en la Argentina, adelgábamos en la década del 70, vamos a decir, 170 mil obreros textiles, asociados a la OT, que después fue aumentando hasta el 80, y desgraciadamente, y desgraciadamente, desgraciadamente, desde la década del 90, no, pero no hago política, estoy apolítico totalmente, bueno, en la década de... empezaron a cerrar la industria, siendo hoy, una industria que no llega a 53 mil obreros. Claro. Giorgio, y cuénteme, ¿cómo se le dio por abrirse por su cuenta? Bueno, el tema fue así, yo trabajando en el estilo este, nosotros, bueno, yo tomé una gran experiencia, ya les digo, me quisieron mucho todos los jefes, estos italianos, aparte, yo le hablaba italiano, y acá, nadie hablaba italiano, en aquel entonces éramos un poco castigados, estando así, estando del otro lado, y bueno, y aprendí bien, en aquel momento, cosa que yo hoy, es difícil entender, y es parte de mi gran dilema, en el sentido de esa amargura que a veces no, era bien, buscaban, necesitábamos gente, que sabía, que a mí me querían, me querían contratar, trabajando en este estilo, me querían contratar de varias, siempre, pero, había, nosotros le fabricábamos, a una casa de morón, una casa teper, que vendía largas, que entonces se vendía muchísimo, era representante antes, también de la lista, era el furor, y, y en un momento, el mismo, bueno, yo, trabajé en el, hasta el 78, en este estilo, después me fui, que me contrató, una empresa, de San Martín, era el coco, digamos, del estilo argentino, estaba en San Martín, San Martín, donde todavía, donde todavía, más o menos está, sí, está, están los galpones, están los galpones, a Tronch y Mochi, y está, digamos, algunos, algunos restos, quedaron, y bueno, fui a armar, una fábrica, que la armé, de Teapán, me acuerdo, desarmábamos las máquinas, en Pergamino, que estaba, una fábrica, que había cerrado, y bueno, habíamos comprado, había, yo, habíamos comprado, no, había comprado, el propietario, y yo iba, desarmaba la mañana, me quedaba dos días, y volvía, con el camión, las máquinas, íbamos armando, esa máquina, bueno, y ahí, empieza, digamos, me sentía, como que, odía, entonces, este señor Tepper, me dijo, ¿y por qué no te pones, y yo te compro, la producción, etcétera, etcétera, también estaba, Eduardo Boto, que era, una, otra fábrica, no sé, vos la has sentido, el hogar, Eduardo Boto, y él, agarra, y dice, mira, yo ahora voy a cambiar, muchas máquinas, y que si vos querés, todas las máquinas, que me quedan, te las doy, y va pagando, con fazón, con trabajo, con fazón, y, y bueno, así fue, que, compramos un terreno, acá en Aedo, que todavía seguimos ahí, y mi papá, con la construcción, nos lo iba haciendo, el galpón, y ahí empezamos, a, a trabajar, adiós, gracias, eh, bueno, hablar de estos, esos años, maravillosos, de la República Argentina, es ahí, donde uno a veces dice, y por qué, y por qué nosotros, si en un momento determinado, el amor, como dicen acá, Gardner y la espera, ahora, tenemos, tanto padecimiento, pero bueno, eso es la vida, George, George, y cuénteme, y cuénteme, cómo fue, que se fue armando, digamos, este, llamémoslo, segmento, que ustedes tienen, que hacen, porque LHO, es la marca, de los hilados, que producen, en la fábrica, para, el tejido, que yo llamo, artesanal, o grupal, que es de las agujas, y, cuénteme un poco, cómo es ese mercado, qué productos tienen, algunos que, tienen esos nombres raros, de piel de mono, no sé, de camello, o no sé cómo lo llaman, cuéntenos eso. Bueno, eh, nosotros, en aquella época, digamos, que le llamamos, agullería, digamos, tejido de, a dos agujas, crochet, o tejido de mano, que teje también, con las manos. Eh, acá estaban, famosos, San Andrés, Tertilugano, eh, que fabricaban, y yo seguía, los, los, los pasos, de las cosas, que más pedían, Teper, que tenía negocios, de, 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 pero, me, me hizo hacer esto, bueno, después, eh, los otros, yo con el conocimiento de Italia, vamos a decir, que tenía parientes, en Italia, yo tenía, tío, primo, bueno, eh, me empecé, a interiorizar, y a ver, bueno, empecé a comprar máquinas, en Italia, todas nuevas, y, yo empecé, desde el año, setenta y siete, ahí, a, parte de la ITMA, que es la feria, eh, internacional de máquinas textiles, iba todos los años, a la Pitifilati, Pitifilati, es un, digamos, eh, en la década del ochenta, eh, estaba Pitifilati, y, y también, había una exposición, de, en París, de, 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 ahora quedó, cuente noseta de Firenze. Claro, ahora quedó solamente, eh, la Pitifilati, la Pitifilati empezó, por, el nombre lo saca del palacio Pitifilati, eh, que está en Firenze, famoso palacio, eh, bueno, albergaba muchas citadas, de, Firenze es un, un cielo a la parte, le digo, y, bueno, tal es así, que, la, la peña, la Pitifilati duró, tres años, cuatro años, a lo sumo, y después se fue, volviendo al palacio, digamos, a la forteza de Abbaso, porque era terrible, inclusive, eh, empezaron a exponer en los hoteles, el Baldeón, el Espléndide, el Espléndide, el Espléndide, era, era un curor, de. Giorgio, Giorgio, y cuéntenos algo que es muy interesante para la audiencia y quizás no lo sepa, porque ustedes a través del tiempo han exportado mucho, o sea, la, la, la madeja de, de hilo para que las personas hagan el tejido con abril, aguja, es algo que se exporta también. Sí, nosotros fuimos uno de los primeros exportadores a Inglaterra de hilados manuales, o sea, todo lo, o sea, el foco de industria textil en Italia, eh, se, se alberga en Miela, ahí donde está el Menechito, el Tereña, y todos los grandes, eh, de fabricantes de hilados, el Menechito, de señas de lo más importante. Sí, de, de, digamos, de industriales, que bueno, hoy mismo, eh, de señas, tiene vendida la producción de dos años, para decir una o una cosa. Yo estoy muy en contacto con la industria de la italiana, tal es así que tengo, eh, inclusive, ellos me piden, y yo les fabrico para ellos. Eh, en estos últimos años, que nos tomó acá, termó mucho la, la, la venta, pero bueno, después empezamos a exportar mucho, también, eh, cerraron muchas tecnologías, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en toda América, toda América, vendimos, y estamos vendiendo. Y una última, una última cosa, Giorgio, que se nos está yendo el tiempo, porque para esto habría que haber mucho tiempo, pero para sintetizar, ustedes también tienen contacto con revistas, que publican todo lo que se puede hacer con la aguja. Nosotros publicamos la revista LHO, que LHO sale de La Negra a Edo, la zona que estamos, o tanto, eh, el apellido nuestro. Bueno, y nosotros, ya desde hace a nadie, eh, prácticamente, eh, sale, eh, cuatro revistas por año. Con las colecciones. Con la colección, aparte de que, hacemos la revista de Carín, hacemos la revista de, de tejidos, que sale una revista que se llama Tejidos, y nosotros prácticamente, los productos son los nuestros, bueno, un poquito, eh, somos líderes en esto, porque, eh, al caer, eh, San Andrés y Lugano, prácticamente, eh, quedamos nosotros. Bueno, yo, 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 yo le agradezco muchísimo, creo que también, eh, Arturo, hemos disfrutado, y la ausencia, espero también, muchísimo, toda esta información, esta historia de vida, que es tan interesante, y bueno, a ver si, otra vez nos, también nos podemos poner en contacto, para ampliar información, sobre la industria textil, que es tan dadora de empleo. Eso es lo que yo digo, el país, una de las maneras de salir adelante, es, eh, porque estamos en la industria textil, que estamos en la manufacturera, no te estoy hablando hoy, que estoy disminuyendo, por este motivo, que se no, tengo 200 obreros, y tenemos una fábrica, en Dolabon, que es a 40 kilómetros, de Trelew, y, es donde tengo otros 100 obreros más. eh, bueno, yo creo que el país, va a salir adelante, si le dan, un poco de, eh, de auge, a la industria textil. Bueno, esperamos, eso también nosotros, para, para la industria textil, y otras muchas también, así que agradecemos mucho, a Giorgio Otranto, accionista de LHO y Lados, eh, garantía de calidad, como dicen, en el portal, y muchas gracias, por esta comunicación. No, al contrario, realmente agradecido a vos, Francisco, eh, a Turo, antes, le mando un gran abrazo, a... Gracias, gracias, Giorgio. Eh, incluso te digo, te mando un saludo, a Antonio Morano, que dice que... Ah, correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo, agregándole un, un minutito más, soy gran, eh, colaborador en la, todo lo que sea la comunidad italiana, bueno, soy, fui presidente muchos años, de los portugues italianos, de la cordialesa, en la calavera, bueno, eh, estoy, y, soy un fanático italiano, que hace un montón de cosas, para la Argentina, y realmente me gustaría que este país, eh, antes de, 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 como, de irme de este mundo, lo viera, eh, resurgir, como lo he visto resurgir en la década del 60. Perfecto, perfecto, Jojo, postregá, postregá el proyecto de irte, por lo menos unos 20 años, y te damos las buenas noches, gracias. Gracias, 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 bueno, adelante entonces, Gerardo. Ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias, y entrevistas en audio y video, búscala, y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en, ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Bueno, estamos de vuelta, Francisco. Aquí estamos, Arturo. Ahora, cuando vos quieras, podemos pasar ese pequeño audio de Francesco Giorgiani, que es el Data Protection Officer de Enel, Sociedad por Acciones, que nos manda desde Italia, un mensaje de interés para nuestra audiencia. Así que cuando vos dispongas... Si Gerardo está listo, puede mandarlo, dale. Perfecto. Hola, Francisco. Gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir algunas ideas sobre COVID y la protección de datos personales. Estamos viendo una aceleración de cinco años del proceso de transformación digital. Ciertamente, las empresas no estaban preparadas y necesitan tener aplicaciones seguras que traten los datos personales de los clientes sin pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos. Se debe abordar también la brecha digital para no ampliar las divisiones sociales y las escuelas deben garantizar aplicaciones seguras para los menores, para evitar el robo de imágenes y vídeos de nuestros hijos. El seguimiento de contactos para Bluetooth es importante para combatir la pandemia, pero al mismo tiempo, se debe garantizar la confidencialidad de los datos de la salud. En resumen, tenemos muchas cosas que discutir. Nos vemos el día 15 y lo hablaremos juntos. Gracias nuevamente, Francisco. Mil gracias. Bueno, damos un agradecimiento especial a Francesco Giorgiani. También recordamos, como después nos lo comentará seguramente Claudio Farabola, que el día 15 de octubre a las 10 y 30 está abierto el webinar donde va a desarrollar muchísimo más este tema de la protección de datos. Y ya mismo le tengo que dejar el micrófono a Arturo Curátola. Muy bien, con noticias positivas, porque en el país siempre hay noticias positivas que encaran firmemente los empresarios. En este caso, el frigorífico de capitales chino, Black Bamboo Enterprise, que funciona justo en el sur de Santa Fe, inaugurará su segunda planta en el país, en Vivo Gratá, Mar Chiquita, kilómetros 36, perdón, 336 de la Ruta 2 y demanda una inversión de 15 millones de dólares y anuncia 400 nuevos puestos de trabajo directos. El Banco Nación está dando crédito a docentes. Asignará 2.670 millones para otorgar créditos a 36 meses de plazo y al 12% anual para la compra de computadoras por parte de docentes universitarios. Bueno, decíamos que esto es muy interesante para todos ellos. Digamos también que la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ha nombrado nuevas autoridades. Digamos, ha dejado a nuestro amigo Adelmo Gavi de ser presidente y ahora ha tomado la presidencia por seis años, Guillermo Carrasero, economista de profesión, actual consultor y ex CEO de PUNGE. Fue designado presidente, digamos, en la última acción que hubo hace más o menos una semana. Digamos, ¿qué son las sociedades de garantía recíprocas? Es una herramienta clave en el futuro del desarrollo. Las entidades sirven actualmente para avalar a aquellas empresas PYME, sobre todo, que no tienen el suficiente, digamos, balance como para pedir préstamos y que por algunos conductos personales o avales, o también se evalúa muchas veces la capacidad moral y la trayectoria, le avalan estas sociedades a los bancos, ante los bancos. Entonces, les digo yo que es muy interesante, nosotros tenemos como socio a PYME AVAI, PYME AVAI. Pero hagamos una cosa interesante también que ha pasado en el banco HSBC. Le han otorgado 200 millones de pesos de créditos a las mujeres. Digamos que esto es especialmente para mujeres que son presidentas o conducen empresas o aún unipersonales a una tasa del 22% anual. Es un crédito especial de este banco. Bueno, digamos que una nueva apuesta del grupo empresario Wertheim que con 250 millones entra en el mercado de bizcochitos con cachamaya. El grupo adquirió la marca del burrito en 2005 y bueno, los ejecutivos de la empresa participaron en las días del lanzamiento junto con el ministro de la producción. El país conserva el superávit, digamos, de intercambio, pero hay, por supuesto, una recesión. Pero el campo en los primeros ocho meses del año tuvo un crecimiento del 10,2% en las exportaciones con respecto al mismo periodo del 2019. Registra una balanza comercial positiva del 10.984 millones. Todo el resto de la producción disminuyó. Aquí hay una cosa interesante. La hortaliza, la cebolla, intenta dar pelea a su competidora holandesa. Pero una cosa que sería interesante ver acá en todo esto, Holanda, si bien en todo el Mercosur trata de, digamos, de entrar con las importaciones, nosotros también estamos en posición de combatirla, esto, por lo menos, entrar en, digamos, en concurrencia. Pero fíjate que hay una cosa interesante todavía que está pasando. Nosotros, un país sin, digamos, campos fuera del agrocampo, en todo lo menor, está cayendo a un nivel realmente desesperante. Por ejemplo, la cebolla es uno de ellos que generalmente era la provincia de San Juan y Mendoza que estaban, eran grandes cultivos. Pero hoy no se puede admitir, por ejemplo, que una cabeza de ajo cueste 100 pesos. Se llega a una cosa que ha quedado en la posibilidad de que habiendo tanto mano de obra y habiendo tanto campo, inclusive campo estatal, ¿no es cierto? Que se pueda dar, digamos, explotación, como datos, lo que fuera necesario, porque los precios de las hortalizas, como lo vimos los otros días, estaba a 220 pesos el kilo de tomate. Una cosa de loco, realmente. En este caso, la cebolla está presentando batallas. El principal productor y exportador de cebolla en el mundo que envía a 160 países es Holanda. Si podemos mirar la conformación de la tierra de Holanda y de la Argentina, me parece que tenemos ventaja de 9 a 1, me parece. Seguro, seguro. Además, no olvidemos que hay unos estudios que hacen en general distintas entidades, una de ellas, ICAME, donde muestran en que entre lo que el productor recibe y lo que el cliente final paga, a veces se multiplica por 5 o por 7, ¿no? Pues las cosas tendrían que verse en pequeño, porque, mira, yo recordaba, ayer fue la fiesta nacional de Taiwán llamada el doble 10, donde tuvimos una entrevista con el embajador de Taiwán. Exacto. Yo recuerdo que empezaron haciendo canastitas en Taiwán, estoy hablando de los años 70 y pico, y entonces les digo una cosa, ¿cómo es el país que hoy es potencia mundial con un desarrollo tremendo en lo que hace a la parte económica, de investigación científica, y ha demostrado esto con el coronavirus que se ha adelantado a todos y le ha dicho a la Organización Mundial de la Salud, atención señores que esto está pasando, y la organización le dijo que no, que no es la verdad, y ellos han tenido en toda esta pandemia con 24 millones de personas, han tenido cuatro muertos, y vemos no la locura. Entonces les digo, ¿por qué si ellos empezaron de pequeños, nosotros no podemos hacer lo mismo? Y eso que en Taiwán hay una gran densidad poblacional, ¿no? Claro, por supuesto, es una isla pequeña, más o menos tiene la dimensión de la provincia de Misiones, una cosa tremenda realmente, más allá de la disciplina, ¿no es cierto?, que le han, digamos, embuido la cultura china después de la cultura de Chiang Kai-shek y su hijo Chiang Kai-shek, a partir de ahí ha habido una organización social importante, pero trabajaron desde los muy bajos, desde los muy bajos, que toda la mayoría mucha gente guarda su recuerdo, aquello de que lo de Taiwán no era bueno, o era malo, o eran los principios de la industria, entonces no eran de alta calidad, pero en este momento es un país de crecimiento realmente importantísimo, y lo es, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con la cantidad de tierra y estar pagando hortalizas a un precio de loco realmente, que no tiene razón de ser, porque están centrados en dos o tres lugares de la provincia de Buenos Aires, o sea, todo lo que es cercano a la plata y hay que pagar fortunas por cosas que no deberían valer de esa manera. Bueno, pero hablamos a otras cosas, Murphy sumó otra fábrica de hamburguesas, el figurífico de capitales brasileños de Murphy, lidera el mercado mundial de hamburguesas, y en Argentina, en Argentina, que tiene la marca Patty Goodmark, anunció hacer la compra de Campos del Tesoro, una empresa que produce hamburguesas a granel sin marca para terceros como cadena, como por ejemplo McDonald's. Bueno, acaba de comprar en 5 millones de dólares aproximadamente la planta de Campos del Tesoro, digamos, el 100% de las acciones. Bueno, ya había hablado del tema de lo que significa frutas, carnes y granos, que si realmente están en la cadena agroalimentario está en su toque, el 22% de todo el empleo privado se genera en el sector agroindustrial, pero hay muchas manos de obra desocupadas que, bueno, tomando los elementos básicos, como pala, pico, semilla y agua, se puede producir mucho. Hay que bajar el lomo en la mano, ¿te parece? Por lo menos yo aprendí eso. Totalmente. Los fondos crecen y buscan dar otros saltos. La producción de carne porcina se incrementó a un ritmo de 8% anual desde hace 15 años. Hace 3 empezó a exportar y la balanza comercial ya es positiva. Bueno, todos sabemos que el gigante asiático China está mirando con avidez la Argentina porque tiene muchas posibilidades de crecer a través de esto, de este, digamos, de la cría de cerdo. No olvidemos que la soja en su gran cantidad se envía a China justamente para lograr la cría de cerdo. Y digamos una buena noticia de tipo macro que la soja está tocando el máximo de los últimos 3 años. Exactamente, casi 400 dólares la tonelada. Sale 90, pero una cosa así. Bueno, evidentemente ojalá Dios nos ilumine para que tengamos la posibilidad de exportar mucho más y sobre todo tener un precio razonable porque llegó a estar a 200 y pico, no sirve, monedas. Y estamos en 400 y ya estamos hablando de algo muy interesante. Algo también muy interesante es la revolución senior. ¿Qué significa? Que las empresas están buscando personas con talento y con experiencia. Ay, mira, hay 800 mil personas mayores de 45 años que no pueden volver al mercado laboral en la Argentina sino según un estudio que realizó la consultora ADECO. ¿Cómo sería este tema? Bueno, pasa que las personas de edad, algunos hasta 70 años tienen una experiencia para solucionar los problemas que conocemos que en la Argentina ya son cíclicos y que no es lo mismo los jóvenes que quieren empezar en una tarea con aquellos que la gente que ha vivido que ya peina canas o ya no tiene tampoco las canas y que, bueno, esta tendencia ya no es solamente de Argentina, es una tendencia global. Dicen que se están pidiendo los miembros de los equipos que tienen entre 50 y 60 años. Eso es muy importante. Ayuda, ayuda muchísimo también a vivir bien. ¿No te parece, verdad, Dico? Totalmente. Aparte es la importancia de la experiencia en un mundo que justamente se caracteriza cada vez más por la incertidumbre. Sí, por eso buscan gerentes financieros o personas de ventas y demás que saben cómo sorciar estas situaciones porque son cíclicas y lo que hemos pasado crisis sabemos cómo de alguna manera por lo menos pasarlas y soportarlas, ¿no? O por lo menos afrontarlas con una, digamos, con una tranquilidad que de otra manera no la tendríamos. Por eso cuando vamos al exterior a trabajar los profesionales dicen, uy, ¿cómo ya pudo prever eso? Y si nosotros le hemos pasado todas. Arturo, hablando de un joven pero ya con mucha experiencia, tenemos ahora en el aire a Claudio Farábola. Bueno, hagámoslo, hagámoslo que hable y que también tiene experiencia y no es tan joven, atención, No, es joven, es joven. Él está dentro de los 800.000, ¿eh? Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Francesco y Arturo. Muchas gracias, muchas gracias por el joven. Bueno, uno se siente siempre joven, digamos. Claro, claro. Bueno, yo quería recuperar algunas palabras, escuché que estaban con interés el programa y que estaban hablando de experiencia y de conocimiento. me parece que hay que empezar a decir que tenemos una muy buena noticia. Se fue aprobada la ley de promoción de economía y conocimiento que, como hemos dicho varias veces, digamos, para nosotros como Cámara es muy importante porque tenemos muchas empresas que están trabajando aprovechando el conocimiento de sus técnicos y desarrollando nuevas experiencias y nuevas oportunidades en el negocio. Así que el conocimiento es fundamental y recursos humanos en absoluto era la primera herramienta estratégica de una empresa. Así lo estaban comentando. Sí, es importante esa ley porque es algo que forma parte de una política pública que lamentablemente estuvo suspendida durante casi ocho meses y ahora finalmente ha pasado por diputados y Senado y ha salido con una, digamos, promoción decreciente que se hace más pequeña en cuanto a la reducción de los costos de las cargas sociales, de los aportes previsionales para las empresas grandes, un poco más para las medianas y mucho más para las empresas chicas donde llega un 60% y algo similar con la exención del impuesto a las ganancias o la reducción del impuesto a las ganancias. Claro, nosotros queríamos destacar que todo que esta es una sorta de upgrade de crecimiento de lo que era la ley de promoción industrial en la parte de software, digamos, con buen tino se amplió, digamos, todo un trabajo específico hecho a sectores muy relevantes como la biotecnología, nanotecnología, la producción audiovisual, exactamente, eso... De hecho, antes se llamaba ley de software. Exactamente, justamente, y esa visión creo que es muy relevante para un país que tiene recursos humanos de excelencia a nivel, digamos, regional y a nivel mundial y limitar solo al tema del software era un tema importante en los hechos. Tenemos que decir que en el último consejo, hace unos días, estuvo la subsecretaria de Economía y el Conocimiento, María Apólito, con nosotros en el consejo y la verdad que hubo muchísimos interés de parte de nuestras empresas de poder aprovechar esta herramienta financiera, no solo la ley, sino también todas las herramientas financieras para el desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías basadas en el conocimiento. Claudio, la subsecretaria nos sorprendió contándonos que había vivido en Italia. Exactamente, además, habla muy bien italiano, así que eso para nosotros es un orgullo y es seguramente una funcionaria de primerísimo nivel, así que para nosotros es muy importante y yo me ligaría también a este tema porque todo lo que es conocimiento y todo lo que es información para nosotros es relevante. El día 15 del 10 a las 10 y media de la mañana hemos involucrado a responsable de protección de datos personales del grupo ENEL, grupo mundial y el principal productor de energía renovable del mundo porque el tema de la protección de datos es una variable muy importante en los negocios y en este mundo del conocimiento y de la virtualidad, así que es un tema que las empresas por ahí, sobre todo las pymes todavía no lo tienen muy trabajado pero creemos que es un punto muy importante. Y aparte habla un excelente español, de hecho nosotros pasamos un audio al principio de la segunda parte del programa justamente invitando a esta reunión del 15 de octubre a las 10 y 30. Exactamente. Digamos, la línea es un poco esa, digamos, donde por ahí se hace complicado un periodo en lo cual se comprobará la movimentación de los productos físicos todo lo que es el mundo virtual en eso nos libera un poco de estas cadenas y facilita. Y otro punto para nosotros importante en nuestra agenda de los próximos días al día 20 siempre de octubre a las 10 generamos el primer encuentro de las mujeres directoras digamos y empresarias de la Cámara de Comercio Italiana es un gran desafío nosotros lo veremos más que como política de género fundamentalmente como una nueva oportunidad de desarrollo de negocio seguramente digamos las mujeres y la sensibilidad que tienen genera nuevos espacios y nuevas oportunidades así que nos interesa mucho es un trabajo muy importante para nosotros tenemos mentes brillantes y el encuentro va a ser abierto también a los hombres eso es importante no es solo un tema de mujeres sino que es desde esa perspectiva hacia todo el sistema empresario ¿Cómo sería el evento Claudio? ¿Cómo se sucede? Esto lo hemos denominado primer encuentro de las mujeres empresarias de la Cámara de Comercio Italiana es una reunión de como se dice en inglés brainstorming para intercambiar experiencia e idea y para armar una sorta de programa de trabajo para 2021 donde el tema de las políticas de género sea interesante no desde el lado legal sino desde el lado de la oportunidad de desarrollo del negocio esto es nuestra visión ¿no? Claro ¿y cómo cuál sería digamos el objeto? ¿es generar líneas de pensamiento en desarrollo de negocios desde el género? ¿no? No, no, no nosotros creemos que el negocio y las empresas no tienen género no es hombre no es mujer no es cosa sino que son negocio lo que sí creemos que la visión femenina en muchos casos genera oportunidades y nueva línea de pensamiento de negocio hago un ejemplo siempre que aprendí en estos años muchas veces las empresas bodegueras tienen enólogos mujeres ¿y eso por qué? porque como decía un grande dueño de una bodega me decía siempre tienen una sensibilidad particular y sobre todo no se dejan llevar por el dinero entonces el vino se saca solo cuando está perfectamente maduro y ese era punto de ventaja muy importante el mercado de las bebidas inclusive el de las bebidas alcohólicas en general digamos no solamente el vino se está asociando mucho con la sensibilidad de la mujer y te diría cada vez más además porque son también las que muchas veces deciden el consumo ¿no? o deciden la marca pero además porque nosotros hoy justo hoy en la mañana una reunión muy importante para nosotros un webinar sobre el tema de marketing internacional y estratégico en un periodo de crisis y quien dictó la reunión digamos fue Ana Lanzani Lanzani es una mujer italiana que vive acá hace años pero que fue responsable de toda la planificación estratégica del grupo Barilla para Extremo Oriente y después trabajó varios años acá en Argentina es la verdad una mente brillante y bueno hay espacio y hay momentos de... ¿y qué línea definió ella para... ella trabajó en particular todo lo que fue la línea de pastas no, no pero me refiero a qué línea de conducta ella propuso para estos tiempos de crisis ah esta es una visión lo que nosotros decimos los hombres siempre se manejan por ciertas cosas poder dinero y muchas concretas digamos muchos eventos concretos mientras que las mujeres tienen una visión mucho más sensible mucho más transversal si así podemos decir y entonces muchas veces abren las cabezas ¿puedo hacer algún agregado? sí las papilas degustativas aparentemente la mujer tiene más que el hombre yo le digo para calcularlas ¿vieron cuando se perfora el papel con las perforadoras? entonces ese agujerito se puede calcular la cantidad de papilas que tiene cada uno por ejemplo mi mujer cuando prueba un vino me da un diagnóstico que yo no llego a tenerlo y es así porque puede ser que la mujer tenga más papilas agutativas o puede ser determinada persona pero creo que esto va por la cantidad digamos de puntos que tiene en ese circulito pequeño que es el tamaño del agujero del papel ahí se calcula cuántas papilas agutativas tiene una persona y cuántas tiene otra sí yo creo que todos nosotros perdón Claudio yo creo que hay una cuestión interesante ahora que vos ligabas con las conductas ante la crisis o las estrategias ante la crisis acá hay una función esencial que es el marketing ante la crisis ¿no? entonces en este mercado por ejemplo el que estábamos comentando el de las bebidas en general el vino y otras y está perfecto lo que lo que comenta Arturo que ya sería una causa orgánica yo creo que ahí las mujeres tienen muchísimo por aportar desde la perspectiva de género aparte de lo técnico que eso se puede tener en cualquier género porque eso no es no es privativo de uno o de otro pero si hay una cuestión de sensibilidad que es un plus que la mujer en estas circunstancias de adversidad de dificultades de prudencia y de audacia al mismo tiempo puede dar como nadie si yo creo digamos desde nuestra experiencia que el negocio nunca nunca tiene una vía sola ¿no? el desarrollo de los negocios y me parece que lo que nosotros queremos implantar es que la idea de que tanto hombre cuanto mujeres con cada una con cada una de sus respectivas características puede aportar algo y desarrollar nueva visión no es tanto la política de género de por sí como se piensa sino que la verdad que la diversidad es el valor añadido y en este caso el darle espacio por ahí a voces que por ahí no comúnmente pueden expresar creemos que es un momento importante de crecimiento común de todo el sistema empresario que ronda a través de la Cámara de Comercio y en estos años hemos tenido un montón digamos de particularidades y para ya que estamos hablando de tema de gusto y de olores etcétera me parece importante también destacar un logro de una de nuestras empresas la empresa Localisart que es una empresa digamos de origen italiana que hace tecnología conocimientos etcétera ha hecho un convenio con el INTI el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para desarrollar lo que se llama Olfatest es un test con lo cual digamos sobre el tema de la pérdida de olfato un diagnóstico un diagnóstico adicional de COVID exactamente nosotros sabemos que apunto una de las características más peculiares de esta de esta enfermedad lamentablemente es la pérdida de olfato entonces ellos en colaboración con investigadores del INTI están desarrollando un equipo un equipo digamos un equipamiento que permita digamos hacer un testeo rapidísimo y eso es masivo digamos se puede hacer a la entrada de las empresas un testeo técnico y no como marcaban algunos protocolos ahora simplemente dando olfatear vinagre no exactamente una cosa técnica científica digamos un producto tecnológico verdadero digamos complementario obviamente no es como es como tomar la temperatura en los supermercados o algo así digamos pero es una herramienta creemos muy muy importante muy interesante para para estos tiempos no quería olvidarme de dos puntos muy para nosotros muy importante también recordamos el tema de la experiencia y competitividad la cámara ha sido definida últimamente autorizada como PAC como digamos ente para la que puede promover y presentar programas de apoyo a la competitividad para las pequeñas y medianas empresas la cámara está especializada con su personal en asistir a las empresas a la escritura de estos proyectos y ser presentado y por el otro lado en colaboración con lo que es Thomas Reuter o sea lo que era la ley para los socios de la cámara hay un descuento importante para participar del curso de actualización para abogados de empresas hay varios de nuestros abogados que son parte de la docencia así que para nosotros y nuestros socios es un punto importante y cierro con eso la cámara tiene muchas instituciones amigas entre las cuales el círculo italiano el círculo italiano y la cámara tienen una larguísima historia además la cámara nació en el círculo italiano en sus primeras reuniones así que en este momento estamos haciendo una promoción especial con ellos para que el que quiera cuando se abra la frontera y cuando estemos de vuelta libre y quiera festejar el círculo italiano da la posibilidad de poder tener en anticipo estos salones con un descuento si empieza a contratarlos ahora así que todo lo que quieran festejar esperemos en diciembre en adelante pueden dirigirse al círculo que tiene unos salones fantásticos y en la cual la cámara ha hecho muchísimas actividades una oportunidad una oportunidad que realmente recomiendo no perderse exactamente le vamos a pedir a Arturo que nos cierre el programa porque si no nos van a nos van a cortar bueno agradezco a la audiencia y los esperamos en el próximo programa siempre de la misma hora y por esta misma frecuencia gracias y hasta la próxima hasta la próxima hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad Aquí finaliza Italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola